Familiares y vecinos lamentan la muerte de Francesca Lugo Miranda, de 18 años, locutora profesional y estudiante de periodismo en la Universidad Dominicana OIM. La joven iba acompañada de su novio Grayson Tapia Díaz y de su hermano Melvin Darío cuando fueron embestidos por los asaltantes esta madrugada. Miembros de la policía científica colectaron 23 casquillos calibre 9 milímetros y dos del mismo calibre mutilados. Además, se ocupó una pistola marca Taurus que fue dejada abandonada dentro del intercambio de disparos por uno de los delincuentes que atacaron a la oxisa y sus acompañantes. Por otro lado, tanto los residentes del cacique como los del sector 30 de Mayo se quejaron del auge de la delincuencia en la zona. Cuestionan la poca presencia de patrullas de la Policía Nacional. Por aquí no aparece la policía. Esto es una ola de atraco. Incluso ya cuando atracan, ya la persona dice, ¿cuál fue que te atracó? ¿Que tiene los ojos verdes y blanquitos? ¿Que se está azotando por aquí? A la hija mía mayor me la atracaron, me le quitaron 4 mil pesos que iba a pagar la universidad, una cadena y el celular. Todo está caliente y pico. Por aquí están atracando de día a todas horas. En esta semana han atracado como dos personas más por aquí en esta área. José Luis García, Informativos Teleantillas.